muy bien pues la cápsula del día de hoy es una cápsula especial muy pequeñita y muy significativa porque van a ver de qué se trata, acompáñenme qué tal Mac, lista la primera subida, vamos por la segunda subida del reto verde, el reto verde te lo voy a explicar un poquito más al rato porque tú no sabes pero venga vamos con todo vamos por la segunda, vamos por la segunda, venga vámonos, nos encontramos aquí rumbo al mirador del punto de la cima a 3.100 metros sobre el nivel del mar aquí en Fierro del Toro y estamos en una pequeña capsulita pero hoy tampoco tenía planeado hacer cápsula pero se dio la idea por el siguiente motivo, a mí me encantan las formas geométricas, me encantan y siempre en mis distancias me encuentro cosas raras de forma geométrica, triangulitos, cuadraditos, la semana pasada nos encontramos un baúl lleno de juguetes en el bosque y me iba a tener un juguete de recuerdo pero lo respeté ese momento y pues bueno y hoy aquí en la ruta me encontré algo que siempre había querido exactamente es esa increíble caja color verde fosforescente y es que en ella voy a guardar mis piedritas de las distancias de cada semana tengo algo parecido pero no como eso que me acabo de encontrar será coincidencia no lo sé pero lo único que sé es que por algo pasan las cosas y son detalles pequeños que me hacen muy feliz y ahorita estamos en el reto reto de la cima porque ya quedamos con este mac que cada vez que vengamos a la cima vamos a hacer que uno más una subida más exactamente tres así es la primera vez que vinimos hicimos una subida a la cima este día nos va a tocar dos cimas que ya vamos a hacer la segunda y la próxima vez tres y así así que vamos a seguir disfrutando de esta subidita otra nos vemos aquí arriba para tomar unas fotos y venga y bien ya estamos llegando a la cima tres mil cien metros sobre el nivel del mar qué tal mac gusto no vamos a dar una vista aquí al un paneo al valle para que lo vean increíble allá viene la carretera federal hacia cuernabaca y está todo el valle ahí está ahí está y este es el sin la cima aquí está la antena ahí está el cerro del pelado que venimos hace 15 días y pues aquí estamos y estamos contentos con nuestra cajita verde y qué creen ahora sí que sin quedar voy a tener que hacer otra cima hay nanita en ese momento se el sintió el verdadero terror bueno ya estamos llegando y pues resulta verdad que dejamos la cámara en el tripié ahora que nos tomamos la foto ahí está ahí está la cámara y bueno lo bueno que ya iba a ser una parte de la cápsula y cuando vi que no la traía pues bueno aquí está ya de nuevo pues ahora sí que vámonos de regreso a completar la ruta y se iba a quedar la jdj ahí nos íbamos a quedar sin cápsulas bueno ahora sí ya más dueño de la situación después del susto lo bueno que no había nadie no hay nadie verdad aquí arriba no nos hemos encontrado con nadie pero bueno ya vamos dándole a la bajada por tercera ocasión y bueno bueno se sumó la tercera vez porque es mi tercera vez que vengo para acá pero pues bueno estaba programada o sea que la próxima vez creo que voy a tener que hacer cuatro así que pues ya vámonos pues listo aquí ya nos dieron los 21 kilómetros justamente en parres vámonos de regreso para fierro del toro ay qué buena ruta la verdad eh riesgo correr a 3.000 metros sobre el nivel del mar parejito ritmo cardíaco perfecto venga kilómetro 24 ya estamos llegando nuevamente aquí al puesto de la cima ya nos faltan 6 kilómetros aquí estoy llevando a una de las partes que me gustan mucho aquí en el recorrido y simplemente ¿por qué creen? por esto ¡sonríe! así es hay que sonreír siempre pues como dice una de mis frases favoritas nada en este mundo hay que tomarlo en serio pues la verdadera sabiduría consiste en saber sonreír venga perfilémonos a la meta que nos falta cada vez menos vámonos ahorita me desvié tantito de la ruta para entrar a este a este lugar que es un pastizal que increíble que increíble lugar wow padrísimo aquí correr entre este increíble pradito vieron que bonito está todo sin duda lugar magnífico aquí a Fierro del Toro para que si vuelven a venir vienen tomen este pequeño atajito que acabo de de agarrar ahorita les muestro exactamente dónde para que tomen su fotito venga ven aquí nos integramos a la ciclopista y aquí vamos a tomar una imagen a ver qué tal sale bueno qué les pareció la la imagen la foto y pues bueno nos reincorporamos nuevamente aquí a la terracería les cuento esta es una ciclopista que va directamente dar desde aquí desde Fierro del Toro por Tres Marías hasta la Ciudad de México son más de 60 kilómetros pero miren nosotros ocupamos el trail o sea la superficie blanda y una de las bondades que tiene este lugar es que pues bueno aparte de estar fresquecito está a 3000 metros sobre el nivel del mar así que imagínense el lujo de poder estar entrenando por aquí tranquilamente con esos paisajes ya nos falta poco para terminar el día de hoy bueno ya estamos llegando aquí al kilómetro 30 vamos a ver si hacer cambio ahí está kilómetro 30 justamente aquí en esta pequeña cabañita antes de llegar ya Fierro del Toro increíble la distancia del día de hoy muy padre y pues bueno el día de hoy una vez más se la quiero dedicar esta distancia y este entrenamiento a mi coach mi coach allá arriba ahí está mi coach sí sí porque sin él nada nada es posible vamos a a seguir dándole en este increíble lugar y pues bueno somos afortunados de contar con con muy buenas amistades y aprovecho también de una vez para mandar el saludo a mis equipos vamos a mandárselo vamos a mandárselos a bestias de montaña claro que me han ayudado muchísimo ahí un saludo especial al coach Orlando claro que sí también a los ahumados Ronin Alfredo Miguel Alex que me han estado ayudando también muchísimo a conocer rutas y que sin ellos de verdad que no hubiera conocido todo esto Mac también ahí ahí tenemos mis saludos para para Mac y para claro para Mac Lester con el que vengo el día de hoy tratamos de cerrar la cápsula y bueno también vamos a dedicarle este cachito de bosque al equipo estrella ese equipo que tanto 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 me apoyó tanto me ayudó en los momentos difíciles y que miren hoy una trinidad más 30 kilómetros disfrutando así que bueno antes de cerrar la cápsula los voy a dejar con el mapa topográfico de Relief para que vean el circuito que hicimos el día de hoy y ya regresamos a cerrar esta cápsula ¡Venga! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la cápsula del día de hoy? Una cápsula cápsula improvisada como siempre ahora con mi buen amigo Mac ¿Qué tal Mac? Me pasamos de lujo ¿no? De lujo excelente excelente padrísimo el clima excelente ¿Cuántos aventaste? 21 21 zona 2 excelente igual las zonas son muy importantes yo también ahí pueden verlo igual zona 2 zona 3 no más allá y bueno espero les haya gustado su nombre es Mac el Neutro Beristain y recuerden antes que nada enfoque en su ritmo ¡Venga vámonos! ¡Venga!